Bueno, ahora sí pasamos al compañero José Solano de ADN y otros. Bueno, mientras voy a, como ando acá a la presentación, Marcelo ahora mencionaba una ley famosa que es la, que se aprobó hace algunos años, se llama la Ley para la Creación de Empresas Municipales. A esta ley tenemos que agregarle otra que se aprobó en los mismos años, que se llama la Ley General para la Transferencia de Competencias y Recursos a los Gobiernos Locales del Poder Ejecutivo. Esas dos leyes, la primera lo que hace es crear una sociedad mixta entre la municipalidad y el capital privado, la empresa privada. Creo que está a 51%, quedó la municipalidad y 49% la empresa privada. Que eso es más o menos lo que quieren hacer con el tema de la salud, que está entre los planes del Banco Mundial para que se vaya aplicando, que es lo que se ha hecho en Chile y se ha hecho en México, para que se vaya aplicando también al tema de la educación. En aquellos años, José Merino, me acuerdo que se opuso evidentemente a que el tema del agua, ahora que estamos en discusión, no entrara, porque en aquel momento, se me olvidó el nombre de diputado del Movimiento Libertario, intentó meter el agua también para que estuviera la posibilidad de que se creara una empresa mixta para que manejara los acuíferos de las localidades donde las municipalidades se encargan del tema del agua. Y la Ley General de Transferencia de las Competencias lo que hace es que el Poder Ejecutivo descentraliza sus funciones, por ejemplo, la caja, que son del Poder Ejecutivo, se pasan al Poder Municipal, ¿verdad? Y entonces la municipalidad alega que no puede sostener los EVAES o las escuelas y colegios y entonces crea una empresa mixta y entonces se privatiza indirectamente la salud o la educación. Nada más era como para recordar ese pequeño tema. Yo voy a hablar, es de un tema que después de que lo hablé públicamente, me dijeron que no tenía que hablarlo públicamente, porque el que salió hablándolo públicamente, luego salió con la cara tapada y ya luego digo, sí, claro, yo hablé de un problema o de un tema que generalmente no se habla en este país y eso no se debe hablar, porque conlleva una complejidad bastante grande. Pero bueno, yo voy a hablar es de la militarización de la fuerza pública en Costa Rica y del mito del pacifismo costarricense. Generalmente se nos ha dicho que Costa Rica es un país de paz, hay canciones que hablan de esas ideas que son la mayoría de veces muy falsas y entonces vamos a ver, lo que voy a hacer yo es a destruir la idea del pacifismo costarricense y dar una idea clara sobre lo que realmente ocurre en Costa Rica. Voy a hacerlo sobre cinco ejes fundamentales. Entonces, el primer eje es el mito de la desmilitarización. Se dice que en Costa Rica quedamos sin ejército a partir de 1948. Voy a desmentir esa idea. Luego, las justificaciones de la militarización explícita, ¿qué significa eso? De la militarización que se está dando abiertamente y de por qué se justifica a nivel de gobierno. Voy a hablar del doble discurso de la hipocresía de la paz y recordamos al premio Nobel de la paz, el más hipócrita de todos en este tema. Luego, el fenómeno del paramilitarismo, que es histórico en Costa Rica desde los años 70, 60 aproximadamente, pero que no ha terminado hasta los últimos años. Este año tuvimos el último, bueno, el caso más reciente. Y luego, el militarismo como garante de los proyectos imperiales regionales. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la influencia que tienen los Estados Unidos para militarizar Costa Rica? Más o menos por esas líneas va a ir. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Con respecto a la disolución del ejército y la fanfarria romántica del pacifismo, ¿cómo le llaman? Bueno, es decir, que es mero romanticismo la idea de que aquí se aburrió el ejército, aunque el 1 de diciembre de 1948, José Figuérez Ferrer, siendo el dictador en aquel momento, da un masazo a lo que hoy es el Museo Nacional de Costa Rica, que era el Cuartel Bellavista, el Cuartel Militar Bellavista, da un masazo simbólico diciendo, acá se abuela el ejército y la Costa Rica sin ejército, pacífica, comienza. ¿Verdad? Esa idea que se maneja por ahí. ¿Cuáles fueron las razones reales por las cuales Figuérez decide abolir el ejército formal? El primero es porque era un ejército desactualizado, el ejército de 1856, 1857, que se quedó 100 años atrás, ese ejército entra al siglo XX completamente desactualizado, no tenía capacitación, no tenía armamento nuevo, es decir, era un ejército que ya no tenía razón de ser, que salía muy costoso, para nada, porque ya también los conflictos externos habían terminado a principios del siglo XX. Y luego, y la justificación real es el temor al contragolpe, evidentemente, aunque hubo contragolpe, ¿verdad?, que se llamó el Cardonazo, Edgar Cardona, que fue el fundador del primer grupo paramilitar en Costa Rica, llamado Movimiento Costa Rica Libre, le da un golpe al que dio un golpe de Estado, ¿verdad?, le da un golpe a Figuérez, pero no se logra concretar, se logra detener el golpe de Estado, y finalmente entonces Figuérez dice, bueno, mejor eliminemos al ejército y así nos evitamos, que era la militar, como lo había hecho 100 años atrás, intentara tomar el poder por la fuerza. Sin ejército, es Costa Rica, formal, pero es el mayor inversor en seguridad en la región centroamericana. Costa Rica invierte casi mil millones de dólares en materia de seguridad ciudadana. Y tenemos casi 15 mil efectivos de la policía. Este año salió una noticia en RT Novosti sobre estas inversiones, estos datos que yo les estoy dando, que las dio otra persona en aquel momento, al noticiero ruso, donde salió el ministro de Seguridad a desmentir. También el detalle es que acá también yo estoy contando lo que se le quitó al Patronato Nacional de la Infancia el año anterior y que para llegar a casi los 15 mil efectivos de policía, vamos a llegar a 14 mil 800, por ahí no me acuerdo cuál era el número exacto, va a ser gracias a los, ¿cuántos fueron? 20 mil millones de colones que se le quitaron al Patronato Nacional de la Infancia y se transfirieron a la fuerza pública. Entonces el ministro Mata justifica en aquel momento que esos 20 mil millones se van a utilizar para contratar 1.500 nuevos policías. Y por lo tanto se desmiente también el mito del ejército de maestros, ¿verdad? Acá mentira que tenemos un ejército de maestros o lo podemos tener, pero la fuerza pública generalmente se tiene que enfrentar a ese otro ejército para agarrotearlos y recordamos el caso de 1995 con el ahora candidato Juan Diego Castro y no hace mucho las amenazas que recibimos también de Luis Guillermo Solís cuando fue la huelga recién empezando su periodo. Entonces, por ahí vamos eliminando esta idea. Luego, el gran mito de la abolición del ejército. Nos preguntamos, ¿por qué tanto gasto en seguridad? Bueno, hay muchas justificaciones, más adelante voy a andar en ellas, pero la principal justificación es la guerra contra el narcotráfico que tiene los Estados Unidos y que por lo tanto da o brinda apoyo a Costa Rica para este combate. Entonces, ¿Costa Rica sería muy peligroso? Bueno, puede ser que sí, pero realmente o la seguridad real no es lo mismo que la percepción de la seguridad. Es decir, no se justifica lo que es este gasto elevado en seguridad, pero Costa Rica sigue enviando policías a la Escuela de las Américas, en los Estados Unidos, la actual WINSEC, en informe. ¿Por qué un país que se dice sin ejército envía constantemente policías a capacitarse en cursos militares? Nos planteamos también esa pregunta. Para darles un dato, solo entre 1947 y 2004, Costa Rica envió a 2.558 soldados, porque todavía teníamos ejército, y policías a capacitarse a la Escuela de las Américas. Según Constantino Orcullo, politólogo conocido en este país, dice que el problema de la formación militar que llevaron los policías durante tantos años, hasta el día de hoy, ha generado una esquizofrenia organización. ¿Por qué? Porque están enviando policías que se suponen civilistas a formarse como militares, y cuando llegan a un país que no tiene un conflicto armado, son personas que desencajan totalmente con el tipo de país en el que viven. No están en Irá, por ejemplo. Es decir, no hay enemigos reales, a los que atacar. Entonces, ¿a quién ataco? De ahí, a los enemigos que se va creando el poder político y económico en este país. Los maestros, las diversidades, los defensores de la seguridad social, etcétera, ¿verdad? Luego, algunos datos sobre la naciente policía en Costa Rica, solo para darles algunos datos sobre esto. Hasta 1954, la Guardia Civil era un cuerpo de policía militar, así era cómo se conceptualizaba. Hasta 1964, la escuela de policía se llamaba Escuela Cívico-Militar. Hasta 1994, la profesionalización de la policía era básicamente militar, y hasta 2001, se eliminan los grados militares. Algunos datos sobre el caso Pizarro. Se acordarán de José Fabio Pizarro, que es el que está a la izquierda de ustedes, el de Bigote. Él fue jefe de policía de este país, y además, fue acusado por tráfico de drogas la última vez, y además, que tenía un grupo paramilitar, el Frente Nacional, de no acuerdo qué se llamaba, el cual era un grupo que, bueno, lo que menos lo que se plantea en, digamos, a nivel del OIJ, es que utilizaba como mampara el grupo paramilitar para hacer sus negocios con el narcotráfico. Yo lo que digo es que, aparte de que esto es cierto, ya vamos a ver por qué, también hay un elemento ideológico muy importante en José Fabio Pizarro para formar un grupo paramilitar. Entonces, bueno, él se formó en la Escuela de las Américas entre 1986 y 1994. Llevó, veamos los cursos que lleva, curso básico para oficiales de infantería, curso avanzado para oficiales de armas de combate, curso de operaciones conjuntas y curso de operaciones de comandos. Esos son, evidentemente, cursos propiamente para un soldado, no para un policía que se dice civilista y entre 2007 y 2008 fue director de la Fuerza Pública donde puso a prueba muchos de los conocimientos que recibió en la Escuela de las Américas desapareciendo a un manifestante en el bulevar de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? y lo dejaron ahí tirado en un barrio poco cristiano nada más. La formación policial militar y la Sombra de las Escuelas de las Américas todavía hasta el año 2017 se siguen enviando policías a WISEC según nota del propio ministro Gustavo Mata dirigida al Centro de Amigos para la Paz y al observatorio de la Escuela de las Américas en Costa Rica. En la revista Diálogo, que es el medio de comunicación del Comando Sur de los Estados Unidos, se destaca la participación de Costa Rica en las capacitaciones militares de FORVELY. Costa Rica también participan los Juegos Militares Fuerzas Comando que estos fueron hace unos dos o tres meses aproximadamente y les quedo debiendo el país no me acuerdo. Y el Grupo de Apoyo Operacional Lagado de la Fuerza Pública es el principal participante de estos Juegos y del Grupo de Apoyo Operacional Lagado es que han salido además el cuerpo de los famosos LINCE que ahorita también la extensión un poco sobre ellos. Veamos cómo es que se ha desarrollado el militarismo desde la administración del Premio Nobel de la Paz Óscar L. Sánchez. Con el TBC ya veamos y se ha mencionado acá los anexos 3.2 y 3.8 aprobaban el comercio de armas de guerra. Es decir, el Premio Nobel de la Paz aprobó y fomentó un Tratado de Libre Comercio que permitía el tráfico de armas de guerra. El exministro Fernando Berrocal que fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Oscar Arias continuó la política de enviar policías en lo que él llamó el silencio positivo de Oscar Arias. Él lo que dijo es mire señor presidente usted no tiene que firmar la carta del envío de los policías a la Escuela de las Américas yo la voy a firmar en su nombre y entonces lo que se está diciendo o lo que decía yo tomo o vamos a tomar porque también esto era con la embajada de los Estados Unidos se va a tomar como que usted está aprobando aunque no necesariamente esté mencionando abiertamente que usted permite que estén viendo a la Escuela de las Américas y por qué lo decía Fernando Berrocal porque era un premio Nobel de la Paz que tenía una connotación internacional importante y entonces era muy feo que el premio Nobel de la Paz llevara a policías a la Escuela de las Américas. Laura Chinchilla siendo diputada en el año 2002 a 2006 defendió la creación de una academia militar en el país y el expresidente además fue ministra de Seguridad de la Administración de Figueres Sosa y vicepresidente de la Administración de Sánchez entonces para que vayamos viendo que además ha ocupado los puestos más importantes en materia de seguridad y de la Administración del Estado. Estos son los famosos linces los del Casco Azul y la UIP. Cuando es que se da la militarización sobre todo y cuando se empieza a hablar más de la militarización en el país y la paramilitarización es como el conflicto con Nicaragua cuando estalla por el tema de Isla Calero que es durante la Administración de Laura Chinchilla el ex canciller y ex ministro René Castro afirmó en 2011 que el ser pacifistas está en el alma costarricense pero fuerzas externas nos están obligando a considerar posturas históricas nuestras. También René Castro afirmó que era necesario armar un cuerpo de seguridad con entrenamiento especializado como el de Panamá el cual ya existe que se llaman los linces quizá parecido a los carabineros de Chile y si vemos las actuaciones de los linces funcionan como una policía militarizada porque los linces de Panamá es la policía militar de allá para lo cual era necesario armar fuerzas de seguridad que no se llamen ejército porque este es un país de paz pero que tengan capacidad de defensa contra ejércitos extranjeros en eventuales confrontaciones y José Fabio Pizarro que forman su grupo paramilitar afirmó que no se pretende formar un ejército independiente en el país ven la relación de los dos discursos ambos tanto René Castro como José Fabio Pizarro en la misma época hablaban exactamente de lo mismo coincidentemente para el año 2011 se aprobó el polémico permiso para la traque de buques militares del ejército de los Estados Unidos en el Caribe a nivel nacional Laura Chinchilla defendía capa y espada que era necesario que estuvieran los soldados y los buques de guerra de Estados Unidos pero a nivel internacional decía que esa política no estaba funcionando muy bien que es lo que les decía que fue lo que fue a decir la cumbre de los presidentes de Guatemala donde dice que no estamos viendo resultados en el combate a las drogas con esta política ya acercándonos a los sucesos que desencadenaron la creación la creación de la famosa patrulla en 1856 hoy en Frente Nacional no sé si todavía existe de José Fabio Pizarro el 3 de septiembre de 2013 ha quemado la hora de Chinchilla que las amenazas podrían deberse de que Costa Rica sea una nación desarmada pues si tuviera un ejército su homólogo nicaragüense probablemente no estaría actuando de esta manera ojo el 15 de septiembre en plena celebración de la independencia hace un llamado a los costarricenses diciendo que es necesario abrazar un sano sentimiento nacionalista debemos permanecer alertas y vigilantes dispuestos a llegar hasta el fin en el uso de los instrumentos legítimos que no es lo mismo que legales que permitan la defensa de nuestra soberanía si nuestra soberanía se está viendo afectada legítimamente podríamos conformar grupos armados para defenderla aunque por ley está prohibido la legitimidad y la legalidad no necesariamente son la misma cosa el 18 de septiembre el entonces canciller Enrique Castillo aceleraba que Costa Rica está sola ante las pretensiones expansionistas de Nicaragua y debe pensar seriamente en fortalecer la policía para que pueda ser capaz de defender la soberanía nacional fortalecerla darle los medios para que efectivamente defiendan nuestro territorio nuestra soberanía esto tomará tiempo pero cuanto más temprano empecemos tanto mejor ¿quién defiende la soberanía nacional? un ejército y así está establecido constitucionalmente en nuestra constitución de cómo llegar al militarismo y sus efectos colaterales al no existir un ejército formal y la policía formarse como militar evidentemente buscará la forma de actuar en la forma que fue capacitada aunque sea ilegal el militarismo y el paramilitarismo es un fenómeno propio de la naturaleza del Estado no es aislado que Herbert Spencer hace más de 100 años afirmara que el Estado ha sido creado por la guerra en plena guerra fría se entendía el paramilitarismo en Costa Rica porque existían dos fuerzas ideológicamente que estaban enfrentadas la el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética Estados Unidos empieza a propagar y a conformar grupos paramilitares a lo largo de toda América Latina para evitar el avance del comunismo da golpes de Estado incluso verdad yo lo sabemos entonces en aquel momento los poderosos empresarios los políticos de la derecha o de la extrema derecha en este país financiaban estos grupos por ejemplo el grupo Costa Rica Libre de Edgar Cardona pero también estaba financiado por y a este lo conocemos muy bien por la familia Pozuelo estaba financiado por la familia Fiederspil los dueños de la Universal por los Urbina Pinto este ya también había el nombre de la otra familia es decir familias muy poderosas y muy influyentes financiaban grupos paramilitares que combatieran el avance del comunismo acá pero ¿qué pasa cuando se acaba a la guerra fría? ¿cuál es el enemigo el cual se va a combatir? la mayoría antes de pasar a esa parte la mayoría de quienes han conformado ejércitos paramilitares en este país han sido miembros de la fuerza pública porque son los que tienen capacitación para eso y principalmente quienes han salido de la Reserva Nacional de Policía de mera casualidad dos meses después de que saliera a la luz pública la patrulla 1856 de José Fabio Pizarro en diciembre de 2013 él se jubila o se pensiona como miembro de la Reserva Nacional de Policía ahí mismo él reclutaba a los paramilitares que iban a conformar que el grupo de él llegó a ser bastante grande aproximadamente unos mil paramilitares entonces ¿cuál es la necesidad de bueno de militarizar en en Costa Rica? bueno les estaba comentando que al terminar la Guerra Fría y los paramilitares quedar desamparados porque ya no era necesario los capitalistas ganaron entonces ya no era necesario movilizar estos grupos estos grupos empiezan a financiarse por otros medios entonces lo que sale en las noticias con José Fabio Pizarro traficando drogas es lo mismo que ha pasado en Colombia que pasa en México que pasa con los escuadrones de la muerte en el resto de Centroamérica es que se terminan aliando con los narcotraficantes o incluso o producen ellos mismos o simplemente se convierten en los traficadores porque tienen los medios para hacerlo y así se financian ellos la compra de armas la preparación militar etcétera el plan Mesoamérica es entonces la necesidad de militarizar Costa Rica ¿por qué? porque somos estratégicos a nivel centroamericano y el problema es que acá se presentan algunos problemas para digamos para poder consumar el proceso del plan Mesoamérica primero la presencia de los pueblos indígenas segundo los posibles focos insurreccionales de campesinos indígenas problemas de tenencia de la tierra resistencia a los megaproyectos y zonas de fragilidad ecológica veamos algunos de esos planes el proyecto hidroeléctrico el PHDX que bueno si está acá vean por ejemplo todas las comunidades que son puntos conflictivos son los que están en los circulitos y son los que rodean precisamente donde va a estar el proyecto PHDX estamos hablando de cabagra boruca corré que son pueblos indígenas que están en sus procesos de recuperación de tierras y además tenemos Changela Palmar Sur cierpe que están con los procesos de los campesinos también por la obtención de tierras y además porque el proyecto hidroeléctrico centroamericano creo que hoy escuché que ya el ICE está haciendo inversiones creo que no sé si es en Guatemala o en Honduras no me acuerdo que ya están empezando a hacer inversiones para creación de infraestructura en esos países entonces bueno esta es la red de interconectividad de la cual Costa Rica es quizás el más importante en este sentido y por eso es fundamental luego tenemos el aeropuerto internacional de OSA que más o menos se construiría en esa región donde está el circulito y nuevamente vean que es donde están zonas muy frágiles vean por ejemplo la humedad nacional Terra Bacier que hasta hace poco estaba siendo amenazado por la expansión piñera las piñeras van a estar también muy felices de que se tenga un aeropuerto a la cura parte luego el puerto de Caldera y la autopista 27 que es la idea de interconectar los dos grandes puertos privados que se están en la vida del puerto de Caldera y también el puerto de Moí por el cual murió Jairo Mora defendiendo las tortugas y precisamente con la oposición a este proyecto megaproyecto portuario y entonces hay un problema de puerto a puerto y es que se presentan algunas zonas que son muy complicadas por ejemplo la parte de la carretera 27 con los constantes derrumbes y todo esto igual ocurre en la carretera 32 y por lo tanto hacen que sea un trayecto sumamente complicado por ejemplo la distancia es enorme es mucho más rápido la idea del canal seco que ya les voy a mostrar porque la distancia entre el puerto de Limón y el puerto de Caldera es de aproximadamente casi 500 kilómetros ¿verdad? por carretera ahora y entonces imagínense derrumbes en las dos carreteras la 32 y la 27 más la congestión vial de San José Centro esto lo hace inviable entonces nace la idea del famoso canal seco que va a ser en 315 kilómetros no me acuerdo creo que eran como 8 carriles y 2 líneas ferroviarias eso va a agilizar muchísimo más porque va a sacar del centro el tráfico de los camiones y en este caso los ferrocarriles pero además se va a ir también a una zona sumamente sensible la cual es el Parque Nacional Santa Rosa que es el último reducto de bosque seco que tenemos en Costa Rica y además pretensiones ya un poco viejas que se tienen sobre la bahía de Cuajuniquí que se quiere hacer megaproyectos turísticos sumamente grandes y de casualidad nos topamos un poquito más de arriba la playa La Palaya de Óscar Ávila Sánchez literalmente es de él donde también se pueden generar todos los megaproyectos turísticos y hoteleros entonces ¿cuál es la necesidad de militarizar Costa Rica? bueno está todo el plan Mesoamérica que son los planes de los Estados Unidos y de las lo que llamaríamos las burguesías locales para poder generar todos sus negocios y por supuesto pues ir encaminando Costa Rica hacia un estado de más de más temor de más represión de más control y vigilancia no se extrañen cuando vean a los famosos linces andando en sus motocicletas bien armados eso es lo que se está pretendiendo es naturalizar su presencia porque dentro de unos años pues no sabemos qué va a pasar pero como se encamina la cosa lo que nos está diciendo es que algo se está preparando desde arriba para Costa Rica entonces esto sería todo de mi parte muchas gracias